Por la mamá, la mamá, la alfa. Dímelo, Mauro. Muchas veces hay cantantes que se les hace complicado darle el crédito al compositor, al que está detrás del éxito. ¿Te ha pasado? Es complicado porque el crédito no solo se basa en un explí, un papelito, el crédito se basa en muchas cosas. Hay gente que no te ha dado crédito, ¿ves? ¿Quieres calentar la...? No, no, yo pregunto, soy entrevistado. Yo compuse temas como, por ejemplo, la mamá, la mamá, la mamá, la alfa. Mamá, la mamá. ¿Es tuyo? Sí. ¿La mamá, la mamá, la mamá? Galapín, de la alfa también, muchos temas. El productor mío ha sido todo el productor de casi muchos temas nuevos, el alfa también. Pero yo no sé de qué tú le escribías a la alfa. Sí, claro. Dímelo, Mauro. Entonces, hay muchos temas así, ¿ves? Que después de adelante conozca también y sepa. ¿Pero la alfa no te dio el crédito? Bueno, sí, nosotros hablamos, pero... Estamos ahí esperando que él resuelva ese problema. ¿Pero qué problema? No, lo de los temas y las cosas, a ver cómo es la cosa. A ver si nos ganamos un Grammy con el alfa, entonces también. Ok, ok. Pero el tema, obviamente, tú estás en el split y estás... ¿En cuál? ¿No? ¿En cuál tema? ¿De la mamá de la mamá? No, no. ¿Tú se lo compusiste? Lo hicimos allá en Miami con él, claro. ¿Y él no te dio? ¿Y quién está como compositor? No, todavía, ellos están arreglando eso y no sé si... No, pero ¿quién está como compositor de la mamá de la mamá de la mamá? Él, él y su productor. ¿Y él no lo escribió? Ajá. ¿Fuiste tú? No, lo hicimos juntos todos en el estudio, no solo. Ok. No solo él. ¿Pero qué porcentaje es tuyo? Yo no tomo ningún porcentaje. No, 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 en el sentido de qué porciento tú escribiste de la mamá de la mamá de la mamá. Yo escribí la mamá de la mamá de la mamá, la mamá de la mamá, el coro. Lo que tú sabes, lo que tú te sabes. No, pero mira, no es escribirle y no escribirle, eso no importa. No, no, bueno. Hay cosas que son importantes como, mira, yo voy a una entrevista con él y he vinculado a él en las entrevistas y dentro del lugar donde dice, mira, esta canción la escribió Daniel, no es necesidad. O sea, que hay canciones que tú has escrito que no te han dicho, espérate, aquí está tu parte. Sí. O sea, que hay canciones que tú has escrito.